Colombia empieza la violencia oficial editorial los irreverentes aunque actúa como tal Petro no es un payaso es un sujeto supremamente peligroso y violento ha coronado por cuenta de la investigación que el consejo electoral adelanta contra su campaña proceso sustentado en las graves irregularidades en la financiación de la misma está preparándolo todo para desatar una brutal y angustiante ola de violencia en todo el país alegando que se perpetrará un golpe de estado acción que sólo existe en su atormentada imaginación anda convocando a la realidad violenta que integra al grupo delincuencial denominada primera línea recientemente notificó al país si el consejo electoral impone alguna sanción contra su campaña desatará una guerra civil y para que no queden dudas lamentó que los periodistas que critican a su régimen no sean asesinados previendo lo que empezará a suceder en el futuro inmediato le ordenó a la fiscal general morigote a adriana camargo que emitiera una directriz con la que se impide que los participantes de actos de violencia y terrorismo urbano sean detenidos y llevados ante la justicia todo está perfectamente sincronizado para que empiece la guerra civil que tanto anhela el psicópata que ejerce la presidencia de la república de colombia y los opositores no tienen garantías como tampoco las tienen los integrantes del consejo electoral los integrantes de la rama judicial y los congresistas que no marchan al ritmo que impone la corrupta casa en el ring petro llegó a la presidencia con votos que fueron conquistados a través de una campaña financiada con dineros oscuros pasados 24 meses de su gobierno que aclaró que continuará ejerciendo el poder soltando la constitución y las leyes y agarrando en cambio el fusil y la dinamita artefactos con los que él se desenvuelve con su gran expertise vienen los peores años de la historia reciente del país desde la sede presidencial se ha ordenado desatar la violencia oficial ejercida a través de las bancas terroristas afectas a petro roto en orden institucional la oposición que han plena libertad de hacer lo que esté a su alcance para garantizar la permanencia de las libertades que hoy se encuentran gravemente amenazadas por el orate que ejerce el cargo del presidente